hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia hoy les voy a compartir este abriendo perfumes del perfume hilia secreto de natura ustedes disculparán que no salga a cámara pero es que moría por abrirlo y como podrán ver me está costando trabajo hacerlo este perfume realmente le tenía yo muchas ganas pero yo estaba esperando una super oferta y esta lo fue ya que trae otros complementos y un clutch si les gustan los perfumes como a mí sabrán lo que es la emoción de abrir un perfume nuevo es una pena que no se puedan transmitir también las emociones ahora sí listo para ver esta belleza viene con su cartón citó de protección como podrán ver es igual a todos los que son de la línea hilia solo cambia el color del frasco y la tapita y este viene en un tono uva la tapita es de plástico las letras en dorado y el atomizador es metálico mis primeras impresiones sobre su sobre su aroma perdón es un aroma dulce frutal se le perciben bastante las uvas unas uvas dulces jugosas con un toque caramelizado voy a estarla probando para poder decirles qué tal me va con ella como podrán ver trae de complemento dos jabones en barra de 90 gramos se los voy a mostrar nada más que si cuesta un poquito de trabajo el jabón citó es morado y viene en una bolsita plastificada viene grabada el nombre de hilia los veo de buen tamaño la verdad lo mejor es que huelen igual que el perfume también viene con una cremita con una presentación de 40 gramos se las voy a mostrar se las voy a mostrar es muy pequeñita pero pues está bonita para traerla en el bolso y es para las manos estas cremas me gustan mucho porque la verdad la piel las absorbe bastante bien y no se sienten grasosas ni pegajosas huele riquísimo huele igual al perfume no sé si se logra apreciar pero ahí se ve que ya se absorbió bastante bien la crema la verdad me encantó muchísimo este kit lo siento que viene muy completo se me estaba pasando mostrarles el clutch y este solamente viene protegido como con un cartoncito se los voy a mostrar viene de un material la verdad bastante bueno y si le caben bastantes cosas por lo que se ve trae su tirantito para por si lo quieres llevar este colgado y una agarradera por si nada más lo quieres usar como si fuera maletíncito por adentro viene forrado con negro y solamente trae una pequeña bolsita extra se ve bastante espaciosa la verdad me gustó bastante el tono también está muy bonito en un tono uva pero como ligeramente metalizado muy padre este kit la verdad pues esto fue todo por mi abriendo perfumes muchísimas gracias y disculpen que tuve que grabar así por la urgencia de ya abrirlo infinitas gracias a los que me acompañan y a los nuevos suscriptores gracias nos vemos en la próxima bye gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos